¿Cuál es el artista más difícil? A partir de un trabajo que rompe con la noción del autor, rompe con la noción de la obra como algo ideal, algo autónomo, algo que funciona de un modo absolutamente coherente y lineal. Y empieza a trabajar en los intersticios, en la brecha que se sitúa entre el autor y el espectador, entre el sonido y la imagen, entre la construcción de la imagen y el dispositivo, el aparato que proyecta esta imagen, entre lo popular y el arte de élite. Y en todo esto el espectador tiene que escoger, el espectador nunca es un elemento pasivo, nunca recoge meramente aquello que se le da como si fuese algo cerrado, sino que tiene que reconstruir su propio relato. De ahí la dificultad de esta obra y de ahí también la importancia de esta obra. James Coleman es uno de los artistas que ha tenido menos exposiciones, ciertamente individuales de su obra, al menos de su generación. Es uno de los artistas, sin embargo, que ha estado presente en los eventos artísticos más importantes de las últimas décadas, pero es un artista de artistas, un artista que ha influido muchísimo en toda una generación que ha utilizado la imagen, ha utilizado los dispositivos de representación, desde Taz y Tadín, a Janet Cardiff, a Steve McQueen, a Douglas Gordon y tantos otros. La exposición se ha planificado primero intentando mostrar aquello que nunca se había mostrado. En primer lugar el proceso, de ahí que tengamos todo este material que es material de trabajo del propio artista. Luego tratando de recoger la pluralidad, la diversidad de su trabajo. Tenemos un área donde son ambientes más cerrados, donde hay sobre todo piezas que tienen un carácter, no diría narrativo, porque no hay nada que decirle y que no hay un contenido, digamos, preciso que haya que traducir, no se puede traducir, sino que hay recitados. El recitado, por tanto, no se traduce. Tenemos este apartado donde hay unas obras fundamentales en su trayectoria como Initials, como es Caron, como es Photograph o Retail with Evidence. Y luego hay otro ambiente donde hay fotografías que no tienen sonido. Son fotografías donde lo importante es la propia imagen, el propio movimiento de la imagen. Posiblemente Coleban es el artista más difícil. No porque sea en inglés, es difícil también para los ingleses, porque no hay un contenido que haya que traducir. Es difícil porque su obra se escapa continuamente, se escapa al contenido, se escapa a una lógica formal. Es una estructura abierta, una estructura que cuestiona la propia representación, cuestiona cómo se crean las imágenes. Cuestiona el papel del espectador. Las salas son vacías, no hay bancos. El espectador, de algún modo, tiene que situarse. Y, por tanto, como digo, es una exposición que hay que venir con el deseo de entender, el deseo de conocer, el deseo de buscar. Y, en este sentido, también son exposiciones que un museo de arte moderno y contemporáneo tiene que hacer, sobre todo cuando, ya digo, James Coleman es una de las figuras de referencia del arte en las últimas décadas.